El día de hoy nos vamos a dejar sorprender por Croacia. Y así es como comienza una nueva abertura increíble. Y así es como decidí celebrar... Estoy en la regadera. Está muy cool este regadera. Hola viajeros, bienvenidos a mi canal Julio Ketrip. En este video te voy a compartir mi travesía por Croacia de 8 días. Literalmente crucé todo el país de sur a norte y visité los lugares más espectaculares que jamás imaginé. Así que quédate hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles y pronto emprendas esta aventura. Por si eres nuevo en este canal te cuento un poco de lo que está pasando aquí. Hice un viaje de mochilero por Europa del Este por 27 días y en Croacia es el día número 11 de esta aventura. De igual manera por si no has visto los videos anteriores aquí arriba te dejo la lista de reproducción para que los cheques todos. Si viste mi último video de esta serie quizá recuerdes que estaba en Cotor Montenegro. Ese día muy temprano por la mañana tomé un autobús de Cotor a Dubrotnik. Solo fue una hora con 40 minutos. Llegué a la central de autobuses de Dubrotnik y como sabrán este viaje lo hice con bastante poco presupuesto. Entonces siempre busqué hospedajes muy económicos. Por cierto, abajo en la descripción te dejo los links de los hostales en los que me hospedé y otras opciones para que las cheques. Me quedé en un hostal muy cerca de la central de autobuses pero se encontraba 30 minutos caminando de la ciudad vieja o a 5 minutos en autobús que tenía un precio de 15 cunas alrededor de 3 pesos mexicanos o 13 céntimos de euro. Esta vez no fue posible quedarme más cerca del centro pues debido al éxito y la euforia por la serie Juego de Tronos quedarse en la ciudad vieja es bastante caro. A decir verdad, en todas las locaciones de grabación de la serie es bastante caro hospedarse. Me hospedé en un hostal que se llama Anchi Guess House donde pagué 15 euros la noche. Durante mi primer noche me di cuenta que Anchi es el nombre de la dueña del hostal pues ella es la que está limpiando y atendiendo a los huéspedes y es la persona más bonita y amable que he conocido en todos mis viajes. Hasta se ofreció a lavar mi ropa gratis. Dijo que lo hacía con mucho gusto ya que cuando fui era verano y dijo que le daba mucho gusto ver a muchas personas en su hostal porque en el invierno estaba bastante solo. En verdad Anchi fue una excelente anfitriona que se ganó el cariño de todos los que estábamos hospedados ahí. Estuve dos días completos en Dubrotnik. El primero la verdad que estaba algo cansado de todos los viajes que había hecho y no me había dado el tiempo de descansar. Entonces el primer día fue de relajación en una de las playas principales de Dubrotnik la playa Vank. Así comenzamos el día de hoy. Ya me preparé mi desayuno súper nutritivo. A la mañana siguiente ya lleno de energía me levanté temprano para aprovechar el día. Conocí una mochilera de Argentina y tomamos un autobús hacia la playa La Pat que es la playa más larga de Dubrotnik. Solo hay que tomar un autobús que es el número 4 y bajar en la parada de autobús en Sinestar, Dubrotnik. O la otra opción es tomar el autobús número 6 hasta la parada de Posta y de ahí caminar por la calle hasta llegar a la orilla del mar. En verdad te recomiendo bastante hacer este recorrido de playas. Te vas a encontrar con paisajes increíblemente sorprendentes. Aquí arriba te dejo un video para que conozcas más de las playas de Dubrotnik. Después de una buena caminata y un deleite increíble de paisajes regresamos a la ciudad vieja para conocerla. En el casco viejo además de dejarte sorprender por sus callejones te comparto otras actividades que puedes hacer en el centro de Dubrotnik. Puedes subir a la muralla para ver la ciudad desde las alturas. Puedes tomar el teleférico de Dubrotnik hasta la colina de... Créanme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Creo que así se pronuncia pero de cualquier manera aquí les estoy poniendo los nombres. Que cuesta alrededor de 20 euros viaje redondo. Puedes tomar un bote a la isla Locrum o simplemente relajarte en la playa Banje. O en cualquiera de las playas que están alrededor del casco viejo pero Banje es la más popular por la vista que se tiene. Después de un día de mucha caminata vamos a relajar un rato en la playa. Ya casi me caía. Hoy es la última noche aquí en Dubrotnik y me vine a dar una vuelta aquí a la ciudad vieja y está muy animada. Hay mucha gente, hay mucha música, mucha... No sé, hay mucha vida. Está muy padre aquí. Al día siguiente muy temprano salió mi autobús de Dubrotnik con destino a Split. Los boletos los puedes comprar en getbyboss.com pero en este caso yo lo tuve que comprar directamente en la central de autobús pues no todos los horarios se publican en internet. El boleto me costó alrededor de 18 euros. Este viaje sinceramente fue el más largo y en el camino sucedió algo bastante interesante. Pues en la carretera de Dubrotnik-Split hay un pequeño tramo que es el país de Bosnia. Para poder llegar a Split y seguir nuestro camino tuvimos que cruzar Bosnia. Fue algo bastante interesante, algo que nunca me había pasado. Literalmente duré en Bosnia solo 10 minutos. En lo que cruzamos ese pequeñísimo tramo. Lo más curioso de esto, para entrar y salir del país nos bajaron del autobús y pasamos migración. En migración si te veían sospechoso te hacían alguna pregunta y si no pues simplemente te sellaban el pasaporte. Pero fue muy gracioso porque en verdad tardamos más en hacer ese proceso de migración a lo que duramos dentro del país. Y también lo divertido fue que tuve más sellos en mi pasaporte. Estado actual son las 11.50 de la mañana. Estamos en 31 grados. Aún siguen el autobús hacia Split. Aquí estamos. Bueno y pues finalmente a la una de la tarde hemos llegado a Split después de alrededor de 5 horas en el autobús y pues vamos a ver qué tal. Vamos ya camino al hostal para hacer el check-in. El día de hoy el clima está a gusto, no hace mucho sol, hace viento, eso me agrada. Pues veamos qué nos tiene preparado Split. Llegué a Split. A diferencia de Dubrovnik, la central de autobuses está bastante cerca del centro y todas las atracciones te quedan perfecto caminando. Así también Split es un poco más económico. En Split pagué por el hospedaje 8 euros la noche en un hostal llamado Guest House Elisabeta. Está medio raro este hostal. Es como la casa de una familia y tenían como dos habitaciones extras y las acondicionaron como habitaciones de hostal. Pues está bien. Bueno, acabo de llegar y ahora todo bien. La verdad no era muy agradable, pero fue barato y estaba bastante cerca de la ciudad vieja. Pero ahora por la pandemia hay mejores opciones al mismo o menor precio. De igual manera en la descripción te dejo algunos links para que los cheques. Es hora de comer una rica manzana y disfrutar de esta hermosa vista. En realidad me iba a comer la pasta que me preparé, pero se me olvidó el tenedor. Entonces no me la puedo comer. Pero el hostal está cerca de aquí, entonces yo creo que voy a regresar por él. Después de comer y como buen amante de las caminatas, me fui al bosque Marjan para subir al punto más alto de la ciudad y tener las mejores vistas de todo espíritu. Simplemente espectacular. Estamos a punto de llegar a la cima. Aquí vamos, aquí vamos. Y hemos llegado. Quise subir a esta hora aquí para ver el atardecer. Pero como ya les habíamos estado anunculado, entonces no se va a poder ver el atardecer. Pero aún así se ve muy bonito en la vista del mundo. En este momento son las 8 de la noche y ya se hambre, es hora de cenar. Y creo que en todo lo que va del viaje no les había compartido. Que esta vez, por primera vez, estoy viajando con un topper. Ahí está. Ven, aquí tengo mi topper con pasta y ensalada. Y pues voy a cenar. Y el día de hoy, Wanderluster, vamos a cenar con esta increíble vista. Hola, Wanderluster. Son las 7 de la mañana. Vamos camino a la central de autobuses. Porque hoy nos vamos a un parque nacional. Y estoy muy emocionado. Al día siguiente me levanté bastante temprano para tomar un autobús que me llevaría al sorprendente parque Carca. El viaje de Splita Carca fue de 1 hora con 30 minutos. El precio del pasaje fue de 10 euros. Bueno, pues ya hemos llegado. Y ahora vamos a tomar un barco para llegar al parque. Para darte los detalles de este parque y mostrártelo de la mejor manera posible, Hice este video donde te explico todo y te muestro más de este asombroso parque nacional que sin duda debes de conocer si vas a Croacia y eres un amante de la naturaleza. Espero que te tomen eso en cuenta y no se dejen engañar. Porque aquí hay muchas cascadas en todo el parque, pero solo en esto se puede nadar. Está increíble. Estoy muy feliz de estar aquí. Ese mismo día al regresar de Carca... Hoy es la última noche aquí en Split y me vine a dar una vuelta a la ciudad antigua. Como te habrás dado cuenta, me encanta caminar. Al día siguiente, antes de tomar mi autobús al próximo destino. El día de hoy lo vamos a comenzar con una caminata en la ciudad antigua en Split. Y sí, regresé otra vez porque en verdad esta ciudad antigua ha sido de las que más me ha gustado. Otra de las razones por las cuales decidí venir ahora es porque es temprano y pues a esta hora casi no hay gente y se puede apreciar mejor. Y así aprovecho para contarte todas las opciones que tienes para visitar aquí en Split. Puedes visitar el palacio de Dioclesiano. Si eres fan de la serie Juego de Tronos, hay diferentes tours que puedes hacer con esta temática. También puedes visitar las puertas de la ciudad amurallada de Split. Son cuatro y se encuentran una en cada pared. Puerta Ferrea, Aureala, que es la principal, Platea y Latón. También puedes visitar estos sótanos que forman parte de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Su función principal fue elevar la parte del palacio donde se encontraban las habitaciones del emperador y también eran utilizados como almacenes. Hoy en día, como puedes ver, parte de ello es un mercado y la otra parte es un museo. Esto que está subterráneo son las ruinas del palacio. Y aquí huele a pipí. Así también puedes pasear por la colorida Plaza Procurativa. O dar un paseo por el puerto marítimo, el cual está justo a un costado de la ciudad antigua. O simplemente puedes caminar por sus calles y te va a encantar. Regresé al hostal por las cosas. Ya voy camino a la andal de autobuses. Como siempre, un poco justo de tiempo, pero sí llegamos, sí llegamos. Amigos, ya nos vamos a Split. Nos vemos pronto a Split. Una vez más lo logré, llegué a tiempo a la estación de autobús. Y ya vamos camino a nuestro nuevo destino. Antes de llegar a la ciudad donde iba a pasar la noche, decidí hacer una pequeña parada. Hemos llegado a Droguir. En alrededor de 30 minutos llegué y el boleto costó menos de 3 euros. Se compró directamente en la central de autobús en Split. Algo increíble de este lugar es que es una isla de apenas un kilómetro cuadrado. Que se encuentra conectada por dos puentes. Además, por sus edificios barrocos y renacentistas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997. Hoy hace sol, hace calor, pesan un poco las mochilas, pero está muy bonito aquí. Esa es la labor del viajero de bajo presupuesto y que quiere conocer cuanto más sea posible. Como lugares importantes en Droguir está la Plaza Juan Pablo II, la Catedral de San Lorenzo, el Castillo del Camarlengo, la Iglesia de San Salvador con el enorme reloj en la fachada y el Palacio Ducal, hoy sede del ayuntamiento. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer en Droguir es caminar por sus calles, dejarte impresionar por su bella arquitectura, pasear por su pequeña marina y sentarte y relajarte mientras disfrutas de sus increíbles vistas. Y ahora es la una de la tarde exactamente, así que es hora de comer. Ya fui al súper, me compré pan y queso y salami. Estos días como no he tenido acceso a cocina, es por eso que he estado comiendo sándwiches. Y aquí me preparé uno. Aquí está. Y el día de hoy vamos a comer con esta linda vista. Se las compro. Después de dos horas de caminar por Droguir, retomé mi camino hacia mi destino final de ese día. Nota importante, para tomar autobuses en Droguir hay que ir a su pequeña central de autobuses. Te recomiendo que antes de entrar a la isla, verifiques las salidas y los horarios con el taquillero para evitar contratiempos y que quizá ya no encuentres cómo irte a tu siguiente destino. Llegué a Sibenik y a decir verdad, el Parque Nacional Carca queda mucho más cerca de Sibenik que de Split. Pero por logística, para poder visitar todo lo que tenía planeado por los horarios del transporte público y costos del hospedaje, me quedaba mejor ir desde Split y pasar la noche en Split. Amigos, hemos llegado al hostal. Está muy padre, me agrada. La recepcionista me dijo que quizá voy a estar solo, que no hay gente en el hostal. Me agrada y no me agrada. Me agrada porque pues tengo el cuarto para mí solo. Pero lo que no me gusta es de que esto hace un poco difícil conocer gente. Chéquense, está muy chido el cuarto. El hostel está muy bueno. En Sibenik me hospedé en el hostal Globo. Pagué 13 euros con 30 céntimos por una noche y claro, fue el más barato que encontré. Pero este hostal sí que era bastante agradable. Y comienza la aventura aquí en Sibenik. Ya descansé un rato, comí. Veamos qué nos tiene preparada esta ciudad. Mientras caminaba por el centro de la ciudad, me encontré con uno de los atractivos principales de Sibenik. La Catedral de San Jacobo. Su construcción comenzó con un estilo gótico veneciano y fue terminada en un estilo renacentista toscano. Se dice que su construcción duró casi 300 años. Y por su belleza y arquitectura fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. De igual manera, tras una profunda restauración, se convirtió en la catedral más limpia y mejor conservada de Croacia. Siguiendo mi camino, llegué a la playa Pank. El lugar perfecto para apreciar el hermoso atardecer y tener un panorama increíble de la ciudad. Después de muchos intentos, vino y pudimos ver un atardecer. Son las 6 de la mañana y ahora sí voy corriendo porque necesito alcanzar este tubo para ir a un lugar increíble. Espero todo salga como lo planeé y pues ya les iré enseñando si se logró. Sin duda, este día fue uno de los más llenos de aventura. Pues me levanté muy temprano hacia un plan totalmente incierto. Pues no dependía de mí que funcionara, sino del transporte. El objetivo, llegar a los sorprendentes lagos de Plitpice. Acabamos de llegar a Sadar. No vamos a visitar Sadar, solo estoy aquí porque voy a tomar otro autobús. Estoy muy contento porque ayer lo veía un poco muy complicado. Al parecer sí se va a poder, pero ya veremos más adelante. Te cuento cómo fue la logística para llegar a este espectacular lugar. El viaje de Sibenik a Plitpice fue poco más de dos horas y media. Pues tuve que tomar un autobús de Sibenik a Sadar. Y cuando llegué a Sadar, solo tenía la esperanza de alcanzar boleto hacia el Parque Nacional. Pues no se podían comprar por internet, más que directamente en la central de autobuses en Sadar. Y solo los vendían minutos antes de que el autobús saliera hacia Plitpice. Pero como buen viajero, terco y aventurero, a pesar del cansancio y los tiempos, se logró este sueño que por muchos momentos parecía imposible. Estoy muy feliz porque se logró este objetivo. Sinceramente en un principio pensé que no se lograría. Pero afortunadamente se cumplió la meta de visitar el Parque Nacional más sorprendente e increíblemente impresionante que he visto en toda mi corta vida. El Parque Nacional de los Lagos de Plitpice. Así que también hice un video especial para contarte todos los detalles y mostrarte más de este asombroso lugar. Diría que es como el Disney de la naturaleza. A cada paso te deslumbras. Sin pensarlo, si solo tienes un día para visitar Croacia, este es el lugar al que tienes que ir. Totalmente confirmado. Aquí arriba te dejo el video para que te sorprendas con este increíble, fascinante, espectacular Parque Nacional. Pero ese día no todo podía ser tan perfecto. Pues estaba tan contento y deslumbrado por tanta belleza natural que había ahí, que la verdad se me fue el tiempo. Y se me hizo tarde para alcanzar mi autobús para ir a mi siguiente destino. Y fue toda una odisea poder salir de Plitpice. Porque ya no había más autobuses hasta el siguiente día y dormir ahí no era una opción. Pues todos los hospedajes estaban bastante caros. Esa historia te la cuento en el video completo de Plitpice. Aquí arriba lo tienes. Después de visitar el asombroso Plitpice, solo me faltaba visitar una ciudad más y sería el fin de mi tour por Croacia. Para terminar este tour, visité la capital de Croacia, Zagreb. De Plitpice a Zagreb fueron alrededor de dos horas de camino. En Zagreb me quedé dos noches, pero sinceramente fue más de relajación. No había playa y el calor era bastante seco. Entonces aquí aproveché más para conocer la ciudad por la noche. Además de que me quedé en un hostal bastante peculiar. Mira. Este día lo voy a comenzar con el tour de mi habitación del hostal. Está muy cool. En verdad nunca me había quedado en un hostal como este. Y ahorita estoy en la regadera. Está muy cool esta regadera. Es muy colorida. Y ahí. Positivo. Work hard. Make it happen. Mira, chequense en la habitación. Nunca me había quedado como en este tipo de camas. Esa es mi cama. Es muy divertido. Es como si estuvieras en una cuevita. Y luego te acuestas. Y chequense el techo. Está cool. Y tienes tu lamparita. Y ahí para conectar. Y tienes como una repisa ahí. Y aquí abajo. Aquí abajo está mi locker. La recepción es un bar. Y el elevador también está muy chido. Ahorita se los enseño. Me hospedé en el hostal Chill Out. Con desayuno incluido. Y solo pagué 10 euros por cada noche. Actualmente lo remodelaron y se ve más genial. Pero por pandemia ya quitaron el desayuno gratis. Aún así sigue siendo una excelente opción para hospedar. Es un hostal muy fuera de lo común. Y lleno de mucha creatividad. Ahora sí comenzamos este día con toda la energía. Vamos a visitar Zagreb. Algo interesante de Zagreb. Es que antes estaba dividido en dos ciudades. Captol. Que ahora es la ciudad antigua. Y Gorgigrat. Bueno, mejor en español. Ciudad Alta. Que por su nombre es la parte elevada de Zagreb. Y lo más curioso es que estaba dividida por solo una puerta. Que se llama Camerita Brata. O en español. La Puerta de Piedra. Entonces, sin lugar a duda. Caminar por aquí es algo que tienes que hacer. Te cuento qué más puedes hacer en Zagreb. Puedes visitar la iglesia de San Marcos. La plaza principal. Yela Sitt Square. La Catedral de la Asunción. Visitar el Dolac Market. Visitar la plaza de Rey, Tomislav y el pabellón del arte de Zagreb. Que tienen unos jardines muy bonitos y coloridos. Y un ambiente bastante relajado, alejado del bullicio del centro. Hola. De igual manera, cerca del hostal se encuentra el túnel gris. Que se construyó como refugio durante la Segunda Guerra Mundial. Apenas en 2016 se abrió al público como lugar de paso. Y de vez en cuando se celebran exposiciones y eventos. Miren, y ese hace unos cuantos años. Era el burdel más grande de aquí de Zagreb. Y ahora es la oficina de impuestos. O también algo que puedes hacer y te recomiendo bastante. Es tomar un free walking tour. Normalmente se reúnen en la plaza Jelassik Square. Que es la principal en Zagreb. Y ahí puedes encontrar muchas personas con sombrillas. Que digan free walking tour. Y te llevan a los lugares principales de Zagreb. Y te cuentan su historia. Y es bastante interesante. Yo lo hice. Pero lo que casi no me agradó fue el clima. Hacía demasiado sol. Era demasiado. Pero fue bastante entretenido. Y me gustó mucho. Conocí muchas cosas. Estoy en la cocina. Aquí en el hostal. Y el día de hoy aquí en Zagreb. Hace una temperatura de 33 grados. Entonces no es como tan agradable estar caminando en las calles. Hoy me preparé una rica ensalada con pasta. Es un invento que... No sé si es un invento. Pero está buena. Ya me preparé mi topper también. Para mañana o para el rato. No lo sé todavía. Pero provecho. A decir verdad. Zagreb al igual que Split. Me dio la impresión de que es una ciudad de fiesta y relajación. Como que la ciudad te incita a sentarte y conocer personas. Sin duda aquí recargué energía para seguir con el viaje. Siempre tomo una caminata por las noches en las ciudades a las que voy. Porque es otra manera de ver la ciudad. No hay tanta gente en la calle. Hoy culmina esta aventura en Croacia. Nos vamos a otro país el día de hoy. Voy corriendo a la estación de autobús. Tengo que tomar un metro para que me deje enfrente a la estación. Tengo media hora. Creo que sí lo voy a hacer. Esperemos. Unas noticias ya. Voy en el metro. Lo he logrado 15 minutos antes. Ya estoy en el autobús. Ahora te voy a dar mis conclusiones sobre viajar en Croacia de mochilero con muy poco presupuesto. En primer lugar, viajar en transporte público en Croacia fue un poco complicado. Debido a que gran parte de los boletos de autobús no se podían comprar en internet. De igual manera, si querías más opciones de horarios, tenías que comprar los boletos directamente en la central de autobuses. Por lo que solo sabías los horarios hasta llegar a ese destino. Por esta razón, el único hostal y transporte que compré con anticipación fue en Dubrote. Todo lo demás lo fui reservando y comprando sobre la marcha. Entonces, había un plan, pero era bastante flexible. Ya que todo podía cambiar. Fue un poco estresante, pero todo salió mejor que planeado. Además de que es parte fundamental de la aventura, le pone un poco de... Adrenalina. Fue una aventura increíble, donde conocí bastante y me enamoré de los lugares magníficos que esconde el mundo y que nunca imaginé poder visitar. En definitiva, Croacia fue una sorpresa extraordinaria. Tienes que venir a Croacia. No es tan barato como Montenegro, pero se puede ajustar a tu presupuesto. Siguiendo mi guía de alimentos, sí que te ahorras unos buenos euros. Además, viajando en el transporte local, también te ahorras bastante dinero a que si contratas tours o transporte privado. Pero si vienes con un grupo de amigos, lo mejor y más recomendable, sin duda, sería rentar un auto. Debo admitir que sí me llevé una sorpresa en cuanto a los precios de hospedaje y las comidas. Pensé que sería más económico. Pero debido al auge de Juego de Tronos, Croacia se convirtió en un destino bastante popular. Lo cual hizo que sus precios se elevaran. Pero todo valió la pena. No te vas a arrepentir. Como pudiste ver, respecto al hospedaje y las comidas, buscando siempre vas a encontrar una opción que se adecue a tu presupuesto. Te puedo decir con la mano en el corazón que Croacia se quedó parte de mí. Simplemente espectacular. Si te gustó el video, dale like. Compártelo con todos tus amigos y familiares para que pronto se vayan a Croacia a disfrutar de este increíble país que ofrece demasiado. En verdad estoy muy feliz de que pude ir. En verdad es un país espectacular. Está increíble. Me encantó. Sí, sí lo recomiendo. Vayan. Y se da en cuenta de lo increíble que es estar aquí en este mundo y poder viajar y poder conocerlo. Bueno, por ahora no se puede, pero muy pronto se va a poder. Y por favor recuerda suscribirte. Que aún se vienen muchos más viajes y aventuras de mochileros. Y nos vemos en el próximo video. Te veo en Eslovenia. Muy emocionado por todo lo que se viene. Acabamos de cruzar el borde. Acabamos de cruzar el borde. Que es lo bello. Bienvenidos a Lutleana. Y ahora vamos a nadar. Gracias.